Por favor, por favor, nunca me faltes, porque lo eres todo para mí. Y arriba la palma, sube, hey, 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 la frase. ¡Venta! Nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor, yo no soy nadie, nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor, yo no soy nadie, te dije. Y ahora vamos a bailar, como lo sientas, hey. Y este es el grupo de la fe, no se te olviden, hey. ¡Hey! ¡Escúchame! Y decirte al oído, tantas cosas preciosas, que estoy sintiendo por ti. Que te quiero, que te adoro, que es la mujer que he soñado, que me hace muy feliz. Que cuando no estás, me falta el aire, tienes la razón, de mi existir. Amor, por favor, por favor, nunca me faltes, porque lo eres todo para mí. Y arriba la palma, sube, hey, 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 la frase. Que te quiero, que tempsas, te traguen, hey, 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 hey. Ya, a menos se van a cantar, dice. ¡Cámon! Nunca me faltes, nunca me engañes Que sin tu amor yo no soy nadie Nunca me faltes, nunca me engañes Que sin tu amor yo no soy nadie Arriba la palma, la palma, la palma Arriba la palma, la palma